¿Qué es lo que se trata de un concurso nacional de ensayos referidos a temas vinculados a nuestra provincia y a nuestra región? La idea es proponer a todos los actores del pensamiento nacional y regional que repensemos la Patagonia, que repensemos la provincia de Río Negro, de manera de generar un corpus teórico sobre nuestra realidad producido desde nuestra propia región. O sea, la intención es que nosotros pensemos sobre nosotros mismos en los aspectos económicos, sociales, productivos, culturales, y podamos sistematizar ese pensamiento, entendemos que el concurso va a ser una buena herramienta. ¿De qué forma se va a implementar esto? ¿Ya está reglamentado? Bueno, en realidad se acaba de aprobar la ley en segunda vuelta, cuando Pedro Pesati era presidente de nuestro bloque, diseñamos juntos la propuesta, y ahora que es nuestro vicegobernador, seguramente podremos hacer algún convenio con el área de cultura del Ejecutivo para llevarlo adelante en forma conjunta. Entendemos que la biblioteca de la legislatura sería un buen ámbito para sistematizar todo este material que se produzca. ¿Cómo surgió la idea del proyecto? Bueno, la idea sobre todo es, digamos ahora que nos toca ser gobierno, entender cuánta información nos falta, cuánta reflexión nos falta para tomar decisiones. Tenemos que vincular la toma de decisiones con las áreas y los centros de producción del saber, sino nunca esas decisiones van a estar sustentadas, fundamentadas en una realidad investigada sistemáticamente. Entonces, creemos que alimentar el ámbito del saber con el ámbito de la decisión y viceversa puede producir una mejora en la calidad de vida de los rionegrinos, que en definitiva ese es el objetivo. Por último, la invitación es para quienes pueden participar. Bueno, esto va a ser reglamentado a partir de la aprobación de esta ley, pero entendemos que va a estar abierto a todo el pensamiento nacional y sí pensamos que los temas van a estar referidos a la realidad rionegrina y a la realidad de la Patagonia y nuestra región.